China nos sorprende cada vez más en el apartado paleontológico. No solo posee organismos de los pisos geológicos más antiguos, o una de las diversidades en palobiota más extensas en el registro fósil, sino que ahora varios de sus dinosaurios rivalizan en talla con los máximos colosos, tanto heterópodos, ornitópodos y saurópodos. Pero el día de hoy nos centraremos en uno que ha dado bastante de qué hablar, siendo el gran tirano de Sucheng. Ya que 14 años después de su publicación, nuevo material de varios ejemplares ha sido revelado, mencionado y otros están a nada de ser publicados. Pero me han solicitado demasiado el investigar sobre este heterópodo y ver qué tan grande sería, ya que en el reciente top no fue mencionado. Y sí, en el caso de que se lo pregunten, este material modificaría todo aquello que creíamos en el apartado de los megaterópodos. Pero, ¿cuántos ejemplares existen? ¿De qué material constan? Y lo que más me han preguntado, ¿qué tan grandes son? Yo soy Darnix y prepárate para averiguarlo en este video inesperado, sobre Sucheng tiranus y otros megatiranus. La clasificación científica de Sucheng tiranus magnus nos indica en base estudios que éste pertenece al superorden Dinosauria, al orden Saurischia, al suborden Terópoda, a la superfamilia Tyrannosauroidea, a la familia Tyrannosauridee, a la subfamilia Tyrannosaurinee, a la tribu Tyrannosaurini, al género Suchen tiranus y a la especie Zeta magnus. En vez de hablar de todo el trasfondo histórico, que lo dejaremos para su guía de campo respectiva, debemos ir directamente al punto. Muchos creadores de contenido han mencionado y hablado de este material de Sucheng tiranus desde hace un muy buen tiempo. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta algo, y es que la mayoría del material aún está bajo estudio o está publicado en tesis, por lo cual debemos de tener en cuenta que estos datos podrían cambiar, aunque es poco probable. Algo que en efecto nos ayuda es que este material está catalogado y estimado, por lo cual tenemos más datos para complementar estas estimaciones en base a los ejemplares que se conocen. Cabe mencionar que a día de hoy Sucheng tiranus magnus ha sido reconstruido en base a sus dos primos más cercanos, tales como Tyrannosaurus rex y Tarbosaurus bataar. Por lo cual verán dos estimaciones en su longitud y peso. Pero tomen en cuenta que nuevos estudios nos ayudarán a ubicar a cuál de estos dos se asemeja más. Brevemente mencionaremos que este género y especie pertenecen a la formación geológica Xinyishuana, siendo parte de la provincia de Shandong, actual China. El rango temporal de esta formación se estima de 77.3 a 73.5 millones de años durante el Campaniano, por lo cual antecede a los miembros más conocidos y famosos de su tribu, tales como Tarbosaurus bataar, Tyrannosaurus rex y Tyrannosaurus magrensis. Este podríamos decir que es como el tirano titán de su tribu, el más antiguo que poco a poco nos sorprende más por su titánica talla. Iniciaremos hablando del holotipo ZCDM-V0031, publicado por Dave Hohn y colaboradores en 2011, ya hace 14 años. Este consta de una maxila y un dentario. La maxila se estima en unos 640 milímetros de largo, mientras que su dentario alcanzaba los 760 milímetros de longitud. Esto siendo todo lo que se conocía respecto a su Chantiranus magnus. Sin embargo, con lo que Nadia contaba era que más material se era revelado y aunque no fuese en un artículo, esto detonaría un interés enorme por este taxón. Una tesis, que si no me equivoco fue realizada por New Tao en 2019, pero sería defendida en 2022, nos recapitularía los hallazgos de restos fósiles de los tiranosauridos del grupo Wangxi del Cretácico Superior en Xucheng, entre los que se hallaban restos nunca antes vistos del buen Xucheng-Tiranus magnus. Entre los restos que fueron presentados, tenemos a ZJZ-0557, constando de una maxila. Esta pieza se estima en unos 440 milímetros aproximadamente. LGJ-1031, siendo otra maxila asociada a su Chantiranus, estimándose en unos 400 milímetros aproximadamente. KG-151, la cual es una escápula de unos 890 milímetros de largo aproximadamente. ZJZ-0536, el cual consta de un fémur de 890 milímetros. ZJZ-0527, siendo una tibia de unos 950 milímetros de longitud. ZJZ-0523, siendo un metatarso segundo, el cual alcanzaba los 500 milímetros. Y finalmente tendríamos a ZJZ-0524, otro metatarso, solo que este sería un metatarsiano tercero, estimado en 340 milímetros. Como un extra, tenemos otros restos catalogados, pero que no tienen tanto impacto como los anteriores, siendo ZJZ-0440, 445, 446, 447, 450, 560, y 561, siendo todas estas, piezas dentales de entre 4.3 a 11 centímetros de largo respectivamente. Pero creo que el ejemplar más mediático en estos tiempos recientes, fue un fémur de gran talla presentado en la televisión china, ZJZ-0563, siendo este el código del fémur estimado en unos 1210 milímetros, con lo cual se consagraba en redes como el mayor terópodo asiático conocido. Cosa que podemos confirmar en este canal, es bastante realista, aunque recordemos, aún no está publicado formalmente. Pero a pesar de que el fémur es una pieza de gran talla, no se compara con los últimos dos ejemplares, que conocerán en este video. El día 18 de febrero del año 2022, el Dr. Dave Hohn presentaría ante el mundo en la red social de Twitter, actualmente ex, algunas fotos de un centro vertebral de un tamaño masivo, del cual de hecho hablé de forma súper breve hace unos dos años en mi primer top 10. El buen Eric Duan, al que le mando un abrazo enorme, fue tan amable en su momento de contactar al Dr. Hohn, quien confirmaría que esta vértebra sería el ejemplar ZJZ-0179. Y con esto confirmaríamos sus masivas tallas. Esta pieza tiene un diámetro de hasta 280 milímetros, siendo casi idéntico al de Sue, la cual se estima en 284 milímetros en la vértebra dorsal número 13, demostrándonos que este era aún más colosal de lo que alguna vez se llegó a pensar. Por lo que recopilando todos los datos posibles, además de recibir el apoyo e información extra por parte del estudio de Hohn y colaboradores 2011, Brocu 2003, al igual que por parte de Rommel Hines, Eric Duan y Albuen Vividen, a quienes agradezco bastante por la confirmación y comentarios puntuales para estimar de forma mucho más precisa a estos ejemplares de este gran terópodo. Por desgracia no puedo dar detalles específicos, debido a que este se encuentra bajo estudio y o revisión. Aún así se obtuvieron unos resultados impactantes en base a la información pública. Y justo cuando creía que su cheng tiranus no nos podía sorprender aún más, decidí investigar en toda la red para hallar algún dato extra. Y mi sorpresa fue enorme, debido a que hallé una pieza fósil de una talla similar a la presentada por parte de Hohn, a lo que indagando aún más pude dar con este resto. La vértebra en cuestión se estimaba en 24 centímetros de diámetro, con una longitud de 17.5 centímetros. Sin embargo, la persona que poseía esta pieza fósil me comentó que por desgracia fue vendida, perdiéndose para toda la comunidad, al menos por ahora. Y sin más que mencionar, iremos directamente a la siguiente sección. Agradezco al buen Reaper por el apoyo con la reconstrucción de su cheng tiranus, que usaremos en este video usando a Tiranosaurus como base. Pero antes de hablar de tallas, algo que me han preguntado es ¿Cómo es que su cheng tiranus magnus llegó a alcanzar las tallas que se han mencionado en sus mayores ejemplares registrados? Aquí podemos asociarlo a las presas que éste seguramente depredaba. Algo que se refuerza al conocer lo que sus parientes cercanos a su vez llegaban a depredar. Durante la existencia de su cheng tiranus, éste coexistió con criaturas de alto tonelaje, teniendo a uno de los mayores ceratópsidos conocidos, sino ceratops, su chengensis. A pesar de no ser el mayor de la formación Shinji shuan, ésta poseía a un saurópodo de gran talla, su cheng titan, sangyang shuangensis. Y dejando lo mejor para el final, tenemos al ornitópodo más masivo conocido, Shantungosaurus giganteus. De aquí que es extremadamente plausible que su cheng tiranus tuviese tallas muy similares a Tiranosaurus rex. Y hablando de tallas, ¿qué talla alcanzaría el gran tirano de Shucheng? Arrancando con el holotipo ZCDM-V0031 y usando la reconstrucción de Tiranosaurus rex, éste hubiera alcanzado una longitud de 10.1 metros de largo, con una altura a la cadera de 2.84 metros y con un peso de hasta los 5.740 kilos. Un ejemplar bastante pequeño comparado con el anterior mencionado es ZJZ-0536. Éste posee un fémur de 890 milímetros. Con esto hubiera tenido una talla de 8 metros de largo, una altura a la cadera de 2.1 metros y un peso de hasta los 2.950 kilos aproximadamente. En el caso de ZJZ-0523, constando de un metatarsiano segundo de 500 milímetros, éste era más corto que el de Su. Sin embargo, en relación a las extremidades de ésta, este Shucheng Tiranus hubiera alcanzado los 10.6 metros de largo, con una altura a la cadera de casi 3 metros y con un peso de hasta 6.600 kilos. Otro ejemplar que podemos estimar es ZJZ-0563, siendo el fémur de 1.210 milímetros. Con este material, éste alcanzaría una longitud de 11 metros, similar al mayor Tarbosaurus Vatar publicado. Pero éste tendría una altura a la cadera de 3.11 metros y con un peso de hasta 7.400 kilos, recordándoles que estamos usando a Tiranosaurus como referencia. Pero llegando al ejemplar ZJZ-179, al cual apodé como Wojoon, éste, en base a las estimaciones de su vértebra, hubiera alcanzado los 12.1 metros de largo. Con una altura a la cadera de 3.44 metros en la pose de la reconstrucción y con un peso de hasta 10.000 kilos, siendo levemente más pequeño que los mayores Tiranosaurus rex conocidos. En el caso de que un estudio nos indique a qué heterópodo está más emparentado, sea Tarbosaurus o Tiranosaurus, el holotipo hubiera quedado detrás de Meraxes. Pero el mayor ejemplar de Suchen podría haberse quedado con el tercer puesto, superando a Mapusaurus y al holotipo de Giganotosaurus. Pero si tomamos al ejemplar referido de Giganotosaurus, éste lo superaría levemente. En el caso de no considerar al Giganotosaurus referido, Suchen Tiranus sería el segundo mayor terópodo conocido en todo el registro fósil. Quiero agradecer el apoyo a los miembros del canal y de Patreon, quien con su apoyo me ayudan a realizar mucho más contenido de este estilo. Si desean apoyar, será bienvenida esa ayuda extra. A los miembros que no sean de Patreon, por favor contáctenme en mis otras redes sociales para darles un pequeño regalo, siendo la ficha de Suchen Tiranus en máxima calidad, la cual será exclusiva para miembros de YouTube y Patreon. En la descripción podrán hallar los links por si desean unirse. Sin más por mi parte, los invito a apoyar el canal y me despido para verlos nuevamente en un próximo video, el cual será fantástico.